Así reaccionó Julio César Chávez a la derrota del Canelo Álvarez contra Vibol, imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Es una noche triste. Declaró el gran campeón mexicano sobre la segunda derrota del Canelo Álvarez de este fin de semana a manos de Dimitri Vibol. Pues el César falló en su pronóstico y anonadado vio los 12 asaltos donde Vibol sorprendió al Canelo, pero ojo, no solo a él. Sorprendió a todo el mundo del boxeo. Julio César Chávez salió a analizar la derrota de Saúl el Canelo Álvarez y dijo que le faltó al Canelo para vencer a Vibol el día de ayer. Quien, ojo, resultó ser mejor de lo que todos nos estábamos esperando según Julio César Chávez. ¿Qué opinan? ¿Quieres saber todo acerca de las más recientes declaraciones de Julio César Chávez sobre la derrota del Canelo Álvarez? Y ojo, también conocer el análisis de la pelea que dio el gran campeón mexicano sobre Canelo contra Vibol, pues si es así no te despegues de este podcast. Julio César Chávez se mostró triste al ver como uno de sus boxeadores consentidos y posible sucesor caía a manos del campeón semi-pesado Dimitri Vibol, quien dio la sorpresa en Las Vegas, Nevada. Y con esto, el día de ayer fuimos testigos todos de otra noche negra y triste para el boxeo mexicano. Pues el gran campeón mexicano analizó esta pelea y Chávez con tristeza declaró lo siguiente. Fue una mala noche, se ve que se cansó, estaba jalando mucho aire y Vibol resultó mejor de lo que esperábamos. Manejó bien a Canelo, le faltó a Canelo pegar un poquito más abajo, pero no es el peso definitivamente de Canelo. Declaró el César del boxeo, quien asegura esta fue una noche triste para el boxeo mexicano, agregando esto sobre ello. Es triste ver perder a Canelo porque es el referente del boxeo mexicano. Así también me pasó a mí y fue algo muy triste, pero Canelo se va a levantar. ¿Qué opinan de las declaraciones del gran campeón mexicano? Pues Chávez aseguró que definitivamente las 175 libras no son el peso de Canelo, a quien vio cansado, sin poder, sin rapidez, ni tampoco la misma frecuencia de golpes a las que Saúl nos tiene acostumbrado en las 168 libras. Y ojo, lo más polémico de todo esto vino cuando Julio César Chávez dijo que si Canelo fue campeón en las 175 libras en el pasado, fue porque agarró a un Cobalep ya viejo y de salida. ¿Qué opinan? Pues ya empezaron las reacciones y los ecos que va a provocar esta derrota del Canelo Álvarez, que va a explotar dentro del boxeo. Y el César fue el primero en salir a hablar al respecto de ella, para primero darle su respaldo al Canelo Álvarez, pero también decirle que la 175 no es su peso. En fin, pues yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios, acerca de este análisis y declaraciones de Chávez sobre la segunda derrota del Canelo Álvarez a manos de Dimitri Vivol. Y aquí les pregunto, ¿están de acuerdo con Chávez? ¿El Canelo debe devolver a las 168 y ya no subir a las 175? ¿O si quieren la revancha contra Vivol? ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!